Y esto tiene olor, que es bueno, le era un cometa. Estamos en la fiesta de ESO, ESO Party. Miren. Ahora estamos aquí en el segundo, no, tercero, tercer día de ESO, con una charla bien interesante. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos una sesión con el premio Nobel de física, Brian Schmidt. Y va a hablar de los grandes telescopios. E hizo un paseo bien interesante por todos los tipos de telescopios. Y dijo algunas cosas interesantes, aquí yo las tengo notadas. Que la resolución de un telescopio depende de la longitud de onda. Eso quiere decir que para radiotelescopios que tienen una longitud más grande, se necesitan telescopios aún más grandes. Y ese es el gran desafío de construir un telescopio como el SCAR. Es muy grande, muy muy grande. Va a ser el mayor radiotelescopio del planeta con miles de antenas. Uy, qué asunto. Pero caminando, no es problema. Caminando, vale. Acabamos de grabar para tu podcast. ¿Cómo estuvo? Muy bien, yo creo. La verdad es que para mí es siempre súper entretenido. Y me gusta grabar así, ¿no? Acabamos de grabar... Sí, aquí, en esta mesa. Es curioso, a veces pasa cuando desvirtualizas a alguien. Que hace tiempo que nos seguimos, pero realmente aprendo más de las cosas que haces y de por qué las haces, que es lo más interesante, charlando contigo. Un bojazo, así que gracias por... No, gracias a ti. Miren lo que encontré aquí. Un buen café con un barista. Recién molido. Creo que vean lo que tienen aquí, miren. Oler un cometa. Ah, no, un cometa. Miren, aquí están todos los elementos. Que descubrieron el cometa, la misión Rosetta. Y esto tiene olor. Pueden oler un cometa. No me gusta el olor. No me gusta el olor. Lo amo, en realidad. No estoy broma. Lo amo. Es un... No. Me hubiese gustado que ustedes pudieran olerlo, pero no se puede ver. Pero aquí. Olor. ¿Cómo huele un cometa? Me encontré a otro chileno aquí. Sí, él es chileno. Sí, pues. Aquí presentando en eso. Así que somos los únicos dos chilenos en esta conferencia. Estoy muy cansado. Ahora hay una fiesta. Vamos a una fiesta. No, es una recepción. Una recepción. No tengo muchas ganas de ir, pero hay que ir a ver a la gente, conversar un poco, compartir. Y después ir a descansar. Es que estoy muy cansado. Ha sido mucho, 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 mucho largo día. Pero bien interesante. Hola. Hola. El primer computador que se hizo alguna vez. Aquí está, mientras tenemos esta fiesta. En un museo. Ok, Ismael. Ya. Hoy es el último día de este encuentro ISOF. Y te quiero mostrar el lugar. Para que tengas una idea de cómo es esta conferencia. Esto es lo que tú ves cuando entras al Manchester Complex Center. Y después tenemos un lugar con stands. Que son básicamente empresas e instituciones que quieren mostrar lo que ellos hacen. Y regalan cosas. Hay gente que solo viene a recibir los regalos. Después tenemos un lugar especial para la gente de prensa. Gente de prensa. Que no dan café, no dan comida. Tengo un lugar cómodo para sentarme. Y además están las salas donde se hacen todas estas actividades. Que son muchas. Estos lugares siempre tienen sesiones paralelas. Entonces, en un mismo lugar se hacen muchas cosas. Y este es el programa corto. Como uno decide dónde ir, yo veo cuál de todas las 10 o 15 cosas que están ocurriendo simultáneamente. Es más interesante y voy a esa. Y eso. Bueno, entonces les quiero mostrar los lugares donde se hacen estas conferencias. Es que. ¡Suscríbete al canal! Lo que me acabó pasando es que... Sí, de hecho ahora mismo estoy grabando ahí las dos cámaras. Ahí, ahí está. Aquí grabamos el podcast. Bueno, y así se acabó el ESOF 2016. La gente ya se está yendo de esta sala a una recepción, vino, queso y algunas cosas. Se acabó. Estuvo bien interesante, ¿eh? Buenas reglas. Haciendo ciencia. Ya, yo convenzo a todo el mundo a que empiecen a hacer vlogs. Y estoy convenciendo a Pérez que comience su propio vlog y le estoy mostrando esta cámara. La Canon G7X. Tiene un angular muy bueno. Salimos más guapos de lo que somos. ¡Esta cámara es mágica! Me estoy convenciendo de que haga un... Bueno, él ya quería hacer un podcast, pero yo le estoy ayudando para que lo haga de buena forma sobre ciencia y política. Cómo hacer legislación y todo. Wow, this guy knows what he's talking about. How's everybody? We didn't have that instant. Yeehaw. It was more of a... It's not the ride. I hope this is not wrong. Any of you don't know? Any of you won the Nobel Prize for that? Don't use this one.